Soy el agua que abre tu piel Soy el agua que mata tu cielo El castillo la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna del mar La garganta que el cielo moja Que te honra de amor Y la luz de la luz Y mis sensores me vas a dar Oh, 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 oh Dice